Hola Que la pasa Que ya me estaba quedando un poco, me doy a los oídos ya De tener durante 4 horas los cascos en la Oreja Hola amigos, what happened to you? Hola chasitillas y bienvenidos otro día más To my channel Muy bien, empezamos No sé que me pasó últimamente con la lengua Que la tengo demasiado movidita Que la pasa Bueno, a ver, que os cuento Porque es que llevaba días diciendo Tengo que cortármelo, tengo que cortármelo No me la corto nunca, chica Pues bueno, estoy con un sol precioso, maravilloso Estoy con un jersey Y hoy os traigo un pedazo de vídeo Que es una story time Ya era hora de ponerme aquí a hablar de un story time El caso es que hoy, como ya veis en el título Porque bueno, sí, en el título pone Story time de cuando yo estoy borracha Porque os voy a contar un poco A anécdotas de cuando yo he salido de fiesta Y pues me han pasado cosas subrealistas Que si no hubiera Pues no me hubiera pasado, la verdad Vamos a empezar a poneros en contexto Vamos a ver, yo cuando salgo de fiesta Como no salgo nunca de casa Porque nunca salgo de casa Porque cuando salgo es una vez al mes Y porque me invitan o me obligan Pues a mí una gotita de alcohol Yo ya voy por los suelos De esto de que no me puedo poner tacones de fiesta Porque es que me voy Es que me voy al suelo Es que voy a hacer algo así Entonces pues yo me bebo una copita Voy happy Pero como que veo a todo el mundo bebiendo Y digo pues es que Pues es que ya me ha acabado la primera Así que vamos a ir a por la segunda Y ya en la segunda no paso ¿Por qué? Pues porque no Porque no Porque ya la tercera ya Horrible O sea Mejor Alicia Quédate en tu casa ¿Qué pasará? Yo me bebo una Me bebo dos Pero la tercera ya me bebo Voy traguito traguito Hasta el final de la fiesta Entonces yo voy con mi copita Como que parece que estoy bebiendo Pero no estoy bebiendo Porque yo ya voy en mi puntillo ¿No? Hay gente que se emborracha Pues con tres botellas Pero es que yo Con dos copas ya voy Entonces me sale bien barato la noche La verdad Aquí entre tú y yo Pues eso Y eso es porque Como no salgo Pues no tolero mucho el aculcillo A ver O porque Bueno pues no sé Cositas La verdad no sé por qué me pasa a mí eso Pero luego de noche es que digo Bueno pues vamos a desfasar Ya me da igual como acabe Pero teniendo en cuenta Que soy un personaje público Que hay muchísimas personas a mi alrededor Y pueden estar con el móvil así Grabándome Y luego subirlo a TikTok Para luego que me caiga hate Pues mira O sea que tenéis mucho cuidado Lo sabéis Porque hay gente muy Para ti Pero no me ha pasado nunca ¿Vale? Esa no es la anécdota Ahí no vamos a ir Porque no tengo nada que contaros Porque no me ha pasado nunca Bien vamos a ver Comentamos Comenzamos Pues ya que os he puesto en contexto De cuánto yo voy Pues cuando salgo de fiesta Eh Me han dado con el ojo Espérate Eh Primera anécdota Yo vivía en Madrid Me gustaba un chico El cual me quería liar con él Pero el tío pasaba de mí De toda mi cara Pasaba de esta preciosidad Pasaba completamente Pero me quería para cuando él quería Entonces pues como era muy lerda Muy cortita Muy insegura de mí misma En resumen Pues cada vez que me quería Pues yo estaba ahí Porque yo soy así Entonces estaba de fiesta En las fiestas del pueblo Así todo bien Con mi botella Porque en ese entonces Bebíamos con botella O sea literal Hacíamos la mezcla y la botella Para que la policía No nos pillara Y nos echara a la fía A tomar por culo de la fiesta Pues bueno Iba con mi botella de Fanta Con mi alcohol Y mi Fanta Pues en la misma botella Y pues iba con un vasito De esos de tubo Para ir rellenándome O directamente de la botella Como la Madre mía Es que no Es que no Como se nota que he crecido Y he madurado Y sin llelo sin nada Es que estaba eso Quedaba normal Que con una copa lleva pedo Es que normal Es que no puede ser ¿Vas a empezar ahora con la sombra? Bonico Que ya vas desde las 7 de la mañana Desde las 7 Y durante un mes Porque es que no te callas Entonces la fiesta empezaba bien Perfectamente Y yo pues bueno A ver Me ves a mi a mitad de la noche Ya eran como las 2 y media de la mañana Que seguía la gente Ahí pa 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 Y el DJ Pues me ves a mi Que de repente Esto me lo contaron Porque ya la mañana siguiente Yo eso ¿De qué? No me enteré Cositas Pues me contaron Que yo La muy graciosa Cogí Iba tan mal Tan mal Con la botella aquí debajo del sobaquillo Me tiré al suelo En la acera Y me tumbé Empecé a dar Volteretas Hice la croqueta Me empecé a reír Empecé a llorar Empecé a gritar Todo el mundo pasando Mirándome Riendose de mi Pero como estaba borracho Pues a mi me daba igual ¿Por qué? Porque no me enteraba Pues de la mañana siguiente Yo no quería salir de mi cama Y era No quería que nadie me viera O sea Que vergüenza Que vergüenza Chocho Que vergüenza El caso es que me vio Ese chico Al que le gustaba Bueno pues Ya si no le gustaba antes Le dejé de gustar Ya si me llamaba solamente una vez Cuando él quería Ya no volví a verle No No hubo ni mensajito Toma hubo así una peseta Que me mandó a casa Es que normal Hija mía Normal Si haces esos cuadros Y esos espectáculos Ahí en medio de todo el mundo En medio de la fiesta Donde está todo el mundo Pasando Pues haciendo el tintín Pues la verdad Normal Y en ese momento En el que estaba tirada en el suelo Con mi botella Y que se me veía Hasta el alma Pues yo Gritando Ay es que me gusta mucho Es que no sé qué Es que madre mía Mis amigas riendo eso de mí Pero Pero no me Pero dime que estoy haciendo el ridículo Pero claro Es que ellas también estaban borrachas Entonces como que No cuadraba ¿Sabes? No iba la balanza bien Y nadie me pudo decir Alicia comportate Pero es que ¿Qué pasa? Que a los 5 minutos después Me llamo a mi madre Para ver qué tal voy O para decirme que vaya a casa Porque hasta las 3 me dejaban Tenía 14 años O 16 No me acuerdo Cojo el móvil Que estaba así Un poquito tuerto Y algo así Hola mamá Perfecto En 10 minutos estoy en casa Como si no hubiera pasado nada Digo pero bueno Que te estaba Eso todo me lo contaron Yo no tenía ni idea En cuanto le cogí el teléfono A mi madre Parecía que estaba normal Como si estuviera fingiendo Que estaba borracha Yo es que soy una buena actriz ¿Sabéis? Me decía mi amiga No cojas el teléfono Que es tu madre Que no lo cojas Y yo Hola mamá Y ahora la segunda historia La segunda anécdota borrachilla Esa no ha sido tan emocionante Pero bueno Es que claro Hasta que no estás en el momento Y me ves a mí tirada en el suelo Muerta de las copas Pues la segunda historia Esta es más emocionante Más triste Más sentimental Más emocional Estaba en Madrid ¿Vale? Esto fue Pues ahora meses O sea A principio de año O mediados de año 2021 eh Pues me voy a Madrid Para hacer una campaña No sé qué Y pues el primer día Que llego Pues me voy al hotel Dejo mis cosas Y por la noche hay fiesta Bueno pues cuando vamos Me pongo mi vestido precioso Me maquillo Me peino bonita Y voy a salir a la fiesta Llego a la discoteca Con unos taconazos Así de altos De 16 centímetros Llego a la fiesta Todo muy bien Primera copita Uy que rica Que rica Que rica Segunda Uy que rica Que rica Que rica Yo iba consciente totalmente En cada momento No había ningún problema Me enteraba de todo De quien me miraba De quien estaba De quien venía De quien se iba En todo momento Sabía lo que estaba pasando Y a la mañana siguiente Me acordé también Luego quizás un mes después Dije uy Carencias Porque no me acuerdo De este momento Pero bueno Pues de esto De que voy por mi segunda copa Y me apetece como un poco respirar Porque la discoteca estaba cerrada Literal eran Bajar unas escaleras Y estar pues dentro de la discoteca Y yo pues necesitaba un poquito de aire La verdad Mis oídos ya estaban pidiéndome Un poquito de silencio También deciros que Después de haber pasado dos años O un invierno Pues un poquito alejada de la gente De la sociedad De ser una antisocial de mierda Pues cogí Y en los momentos en los que Me juntaba con mucha gente O salía de fiesta Pues yo necesitaba Mi momento de soledad Entonces hacía guamba de una De repente En un momento de la noche Me iba y luego volvía Y nadie se había enterado Salvo las personas que me tenían Un poquito hecha el ojo Y pues esa noche Me dio ese venazo De necesitar estar sola De sentarme en un banco Tranquilita Pensar un poquito Tranquilizarme Recargar energía social Y luego volver a bajar a la fiesta Porque aunque esté borracha No tengo energía social Literal se me gasta Pues nada Esa noche De la segunda copa Dije Uff Yo ya necesito tener Mi momento de soledad Así que me voy para arriba Que nadie se da cuenta Voy a decir que voy al baño Y ya nos vemos Dejo mi bolso Con mi móvil Y todas mis cosas Para que me lo guarde Pues le digo al que tengo al lado Oye que me voy al baño Ahora vengo cinco minutillos Cojo, me largo Subo para arriba Salgo Claro estaban todas las personas Ahí fumando Y yo me sentí como un poco Hostias Porque la gente me conocía Sabéis Yo ya tenía seguidores Hace unos meses Entonces la gente me conocía Y yo pues me estaba muriendo De vergüenza Yo quería estar sola Fumando pues yo cogí Y me apartí un poquito Y dije Mira a mis lados Y dije Uy parezco un poco tonta Me está mirando todo el mundo Voy a desaparecer otra vez Entonces subí la calle para arriba Torcía a la derecha Y empecé a caminar Tranquilamente por la acera Buscando un banco Para sentarme yo solita Había gente Había ambiente ¿Vale? Era como la Era la socia Y me diría por qué Porque la fiesta empezó A las ocho de la tarde Porque las discotecas Cerraban a la una Pues desde que voy caminando Tan tranquila Mirando el suelo Voy andando bien Tranquilita Calmada Y me pasa una chica Por aquí al lado Me mira de arriba abajo Esta chica Iba vestida Pues iba con sus gafitas Con su Sudadera Azul Celeste Iba normal Tranquila Una chica muy dulce A mí me recordó mucho Chica Estudia psicología Estudia medicina ¿Sabéis? Esa imagen ¿No? La típica chica buena Buena, buena, buena Que no iba nada Vestida de fiesta Que supongo que habría vuelto De dar un paseo Pues se iba a su piso De estudiantes Pues la chica pasó por aquí Me miró de arriba abajo Levanté la cabeza Dije ¿Por qué me está mirando tanto? Y de repente la chica Decidió decirme O preguntarme ¿Estás bien? Y la miro con cara extrañada Así funciona el ceño Y digo Claro ¿Por qué? Me dice ¿Y tus amigos? He ido a la discoteca Es que he salido un poquito A tomar el aire Pero estoy bien De verdad Gracias No, no estás bien Estás bailando Tienes Vas caminando así Y yo ¿Cómo? No O sea Yo estaba mirando a la acera Analizando cómo caminaba Y hace tres segundos Estaba caminando Genial O sea Literal Iba perfectamente Como si No se me notara Que estuviera borracha Y me dice No, no, no Es que vas bailando Parece que te cuesta andar Y yo ¿Cómo? Me quedé y dije No puede ser Tan ridícula estoy siendo Y no me estoy dando cuenta Pues mirad los efectos Que hace la cola, amigos Me dice Bueno, ¿Estás bien? Me lo vuelve a preguntar Y yo en estos momentos Pues mi Dentro Mi mente Yo internamente Estaba jodidísima Literal Era mi peor momento Y aunque hubiera salido de fiesta Aunque hubiera hecho un viaje Aunque tal Yo no estaba bien Yo no estaba bien mentalmente Mi salud estaba en la mierda Y yo Pues que esa chica Me preguntara ¿Estás bien? Fue como Dios No me conoces de nada Te ibas a ir a tu casa Nadie nunca me lo ha preguntado Interesándole de verdad Poniéndole de verdad Poniéndole interés de verdad Entonces a mí Que me preguntara ¿Estás bien? Me dolió Y después de que me preguntara ¿Estás bien? Le miré a los ojos y dije Me puse a llorar Como una boba Me puse a llorar Diciendo ¿Por qué me lo preguntas? ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué me estás preguntando si estoy bien? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Porque claro Ella al preguntarme ¿Estás bien? Fue cuando me di cuenta De que no lo estaba Ella me hizo ver Que de verdad estaba mal Y claro Estaba borracha Pues lo primero que fue Lo primero que hice fue Soltar todo lo que llevaba dentro Entonces la chica Yo cuando me puse a llorar Me puse a llorar Intenté que no se me notara Que no sé Que no fuera más mi llanto Que no me hundiera esa noche Porque sabía que estaban mis amigos esperándome Y tenía que volver ¿Qué pasa? Que de repente Pues la chica Me dijo Ven, ven Vamos a sentarnos en este banco Vamos a hablar Y le digo Que no, no te preocupes De verdad estoy bien Me seque las lágrimas Intenté no llorar Pero cuando estaba intentando no llorar Volví a llorar Porque En el momento en el que me obligué a no llorar Dije Es que tengo que soltarlo Es que no puedo Es que no Igual que cuando te miras en el espejo Entiendes sonreír Y no puedes Y te desechas a llorar Como una nena pequeña Pues igual O sea fue igual Me puse a llorar Me seque las lágrimas Y volví a llorar otra vez Porque era imposible No podía parar de llorar No podía Por más que intentaba sonreír Por más que intentaba aparentar Que estaba bien No lo estaba Entonces que esa chica Me preguntara si estaba bien No me conocía de nada Nadie me había preguntado eso ya O sea eso me dolió Me dolió que me preguntara si estaba bien No le he sentido malo Sino que dije Joder 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 estoy jodida Estoy muy mal Entonces la chica vino Me acompañó Me ayudó a ir al banco Nos sentamos Y de repente empezamos a hablar Y me dijo ¿Qué te pasa? Bueno Pues os voy a hacer un pequeño resumen De lo que le conté Yo le pregunté Llorando a moco tendido Que por qué estaba aquí sentada conmigo Que es que tú te ibas a tu casa ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te importo? ¿Por qué? Si no me conoces de nada ¿Por qué estás sentado conmigo a hablar? ¿Por qué me estás preguntando si estoy bien? ¿Por qué? ¿Por qué te intereso? ¿Por qué te importas por mí? ¿Por qué te preocupas? Es que no lo entiendo No entiendo Por cómo alguien puede preocuparse por mí O sea, imaginaros Lo jodido que estaba por dentro Que me dolía Que alguien se preocupara por mí No entendía Cómo alguien podía preocuparse por mí Podía interesarse En cómo estaba En cómo me encontraba No No me cabía en la cabeza En ese momento Que yo le importara a alguien Y sobre todo a ella Que no me conocía de nada Porque literal no sabía quién era No sabía que era Bayermos No sabía que me llamaba Alicia No tenía ni idea Y entonces eso me impresionó Y me dolió a la vez mucho más Porque dije Joder, es que estoy mostrándole a una chica Lo jodida que estoy Pero es que además de mostrárselo a ella Me lo estoy mostrando a mí misma Porque ni yo sabía que estaba tan mal Así que le empecé a contar cosas Que me dolían Que todo lo que estaba sufriendo Cosas que ni siquiera sabía yo Que tenía aquí Empecé a llorar a Moco tendido De repente Diciendo barbaridades Que no sabía ni que me dolían Es que no tenía ni idea De las cosas que yo tenía en la mente Que como no hablaba con nadie Porque no me gusta hablar De mis problemas con Aline Pues tengo tantas cosas Tenía un burruño en la cabeza Que como no lo había hablado con nadie No había puesto cuántas cosas me pasaban Y entonces en ese momento Fue cuando lo solté todo Incluso le estaba contando a esa chica Cosas que me Como si estuviera hablando conmigo misma ¿Sabéis? Me estaba escuchando Me estaba mirando a los ojos Cuando le hablaba Me daba consejos Y todo ese afecto cariñoso Que me estaba dando Como hacía tanto tiempo Tanto tiempo Hacía como siete años Incluso más Que no me recibía ese cariño Y encima Era una persona desconocida Pues me dolió aún más Entonces no paraba de llorar Estuve dos horas Sentada en ese banco Hablando con esa chica Llorando Contándole mis problemas Y de verdad Es que por favor Que te estoy molestando De verdad Vete a casa No quiero molestarte Que es que soy una pesada Que no quiero Cuidarte mis problemas No quiero que me escuches Que es que Todo el rato así Insegura Valiéndome cero No valorándome nada Y esa chica Que no te preocupes Que vamos a hablar Que me cuentes todo Que estoy aquí para escucharte Y entonces vuelta Y ahora la otra vez Y así Bum Todo el rato Era un bucle constante Y entonces yo aprovechaba Y decía Joder pues Es que estoy muy mal Es que no sé qué Es que me pasa esto Es que los influencers Es que no sé qué Es que tal Y luego esto Y luego me pasa a mí esto Y luego es que tengo un trauma Y es que inseguridad aquí Y complejo allá Bueno le solté Cosas Que 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 Horrible O sea horrible Me quedé bien a gusto Y pobre chica Porque me tuvo que aguantar Durante dos horas Contándole penas Que llevaba guardando Durante años Y que no se lo decía a nadie Y por eso Esa noche exploté Porque en cuanto alguien Me preguntó Estás bien Dije Joder No No lo estoy Lo típico Que te estás riendo Intentando Hacerle ver a la otra persona Que estás bien Que ya Tranquila No tienes que escucharme más Que estoy bien Pero no estás bien No estás bien Porque vuelves a llorar otra vez Y te sientes como mal ¿Sabéis? Pues a esa chica No le importó nada Y bueno Al cabo de Contarle todo mi dolor Que llevaba adentro Le di las gracias Y la chica Que no te preocupes Que estoy aquí para escucharte Que no tienes amigos No te preocupes Aquí me tienes Que eres mi número Y dijo Uy Pero eso es que no tengo mi móvil Y ahí fue el momento En el que dije Mis amigos Y entonces de repente Cuando me dice la chica Le pregunto a la chica Oye ¿Qué hora es? Me dice la una y media Casi dos Y digo ¿Qué? Perdón Han pasado dos horas Pero se pensaba que Ya han pasado tres minutos Literal dije Mis amigos Se van a preocupar por mí Me estarán buscando No tengo el móvil No tengo el bolso Mi bolso Le pedí Le supliqué Le rodé a la chica Que no dijera nada Cuando nos reencontráramos Con mis amigos Entonces llegamos abajo Llegamos a la discoteca Porque no estábamos tan lejos Yo pensaba que sí Pero no estábamos tan lejos De repente veo a Luca Loss Me pregunta Tía que llevamos una hora Buscándote Que ¿Dónde coño estabas? Y yo nada Hablando con esta chica Que es que nos hemos sentado En un banco Y se nos han pasado las horas Me dice ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y yo Lucas ¿Qué has hecho? Volví a llorar De esto de que Estabas intentando Dar una imagen de ti Que no eras Que no te sentías En ese momento Pues yo en ese momento Intentaba con todas mis fuerzas Sonreír Hacer como si nada Pero es que volvieron las lágrimas Y le cogí De los brazos a Lucas Y le dije Lucas No me preguntes otra vez eso Es que no me lo preguntes Cállate No digas nada No hagas nada Solo Haz como si no ha pasado nada Vamos con los demás No sé qué Me seguí otra vez las lágrimas Que ya estaban ahí A puntito salir Le di las gracias a la chica Vamos a la puerta de la escoteca Ya no había nadie Se enfadaron conmigo Sobre todo Lucas Se enfadó conmigo Porque hice ghosting Hice ghosting Que fue desaparecer Bomba de humo Y claro No volví dos horas después Me estuvieron buscando Durante una hora Fue el que más se preocupó Y Fueron carencias La verdad Fueron carencias No volví a llorar En toda la noche Bueno sí Pero eso ya es otra historia Cuando llegué con los chicos Ya no lloraba Ya estaba feliz Como si no hubiera pasado nada Normal No tenía nada La cara roja y nada Y nada Resulta que estuve llorando Durante dos horas Con una chica que desconocía Contándole todos mis problemas Mientras mis amigos Me estaban buscando Esa fue la Esa es mi anécdota Que es bien buena Esa sí que me gusta Esa noche me gustó mucho Aunque me jodió los planes Pero No pasa nada Y ahí fue el momento En el que me di cuenta De que estaba Destruida por dentro Estaba rota Oxidada De todo Ahí esa noche Me di cuenta Madre mía lo que estoy sufriendo Y no me da No era consciente No me vais más de la cuenta Ser conscientes de todo Por favor Que no os pase lo que a mí Os amo mucho Y nos vemos en el próximo Adiós Que no os pase lo que a mí me da Que no os pase lo que a mí me da